¿Qué es eso? Uy, no tengo idea de que sea eso Pero se ve que es bueno, eh Es un mineral Que jamás en la vida había visto Ah, igual Podría agarrarlo ahorita A ver, vamos a ver quién vive por aquí No se ve nadie No se ve absolutamente... ¡Ah! Y es un pastel Yo pensé que Yo pensé que era un mineral mágico, algo así ancestral Pero no, resulta que es un pastel Habitantes del planeta gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos Un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo Anterior donde quedé atascado En esta cueva y lo primero que tenemos que hacer En el video del día de hoy pues Es salir de aquí, aunque todavía tengo Muchísima curiosidad por explorar Esta cueva Uy, escucho mucho ruido, eh Escucho sonidos medios extraños por allí Pero, bueno, en fin Lo primero que voy a hacer es salir de esta cueva, no hay más No hay más, ¿saben? Voy a salir y se acabó Y para eso voy a necesitar Mucha de esta piedra Pum, 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 pum Así Vamos, 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 vamos Escape mortal de Epsilon Y, uy, es que escucho un sonido allá arriba No sé que sea lo que se escucha Pero algo se escucha y no es bonito Algo se está escuchando Y no es para nada, para nada bonito Aquí dejamos esto así Dejamos esto así Al fin y al cabo Ya sé que aquí donde puse este bloque Es la entrada A la cueva nuevamente Vamos por acá Díjole Lo primero que tengo que hacer es llegar con el botín A casa Que, ¿cuál botín? Si es pura arenisa No, llevo oro Llevo 25 de oro Y tengo que llegar a casa Sin que me maten Para eso Me voy a comer una papita Una patata asada Y con la patata asada Pues, uy Algo explotó por ahí No sé que sea Pero es malo Allí hay un golem Ah, bueno Yo no me preocupo por eso Y me echo a correr Corre Epsilon Corre, 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 corre Corre, siento que se está haciendo de noche No sé si está amaneciendo O está anocheciendo Creo que está anocheciendo Porque en el capítulo anterior Me puse a recoger A recoger este Arenisca Hasta que amaneció Toda la noche estuve recogiendo arenisca Pero barrí la zona por completo Ahí está Pirami de Cueva Que es la que hicimos la vez pasada Toda esa zona La barrí de arenisca Y por eso llevo tantos stacks De ese tipo de piedra Que los quiero Para poder actualizar mi casa Obviamente, pues No sé Si ustedes quieren que lo haga en cámara O que lo haga mientras grabo Aunque sea en cámara rápida Pues díganme en los comentarios de abajo Si no, pues lo haré fuera de cámara Y ya después Uy, 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 uy No, no, no No, 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 no No, no, no Me quedan dos corazones Me quedan dos corazones Corre, 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 corre Corre, corre, corre Híjole, se está haciendo de noche Sí se está haciendo de noche Y necesito sangre Rápida Y urgentemente Necesito sangre Vecinos Vecinos, ayúdenme Ayúdenme, híjole Me animaré a irme A mi casa Es que estoy tan cerca Estoy tan cerca de mi casa Y tan lejos al mismo tiempo No, ya sé Ya sé que es Híjole, no Es que iba a decir Que allí en la casa De los vecinos Hay una Hay una cama Pero no sé hasta qué punto Sea buena idea Igual no veo enemigos Voy a aventármela así Porque no veo tantos enemigos Por el camino Veo un cíclope Veo un sasquatch Y así Seguimos adelante Vienen un montón de sasquatch Corre, corre, corre Un esqueleto Un pollo Corre, corre Sí llego Sí llego Carrera Carrera mortal Carrera de la muerte Vamos Listo Llegué a casa Sano y salvo Ahora me voy a dormir Antes de que aparezcan Los enemigos Los enemigos más malos De todos Porque los enemigos más malos Son los que aparecen En la noche Como los centauros Y todos esos Que me matan De dos trancasos Y para prevenir Mejor así lo hacemos Vamos Y guardamos la arenisca Bueno De este Ah pues así Así vamos a poner esto aquí Así vamos recorriéndolo Es que me gusta tener Todo bien organizado Saben Soy enemigo De tener las cosas Desordenadas Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Esto es arena ¿Por qué trago? ¿Por qué tengo la arena? Me lleva Bueno Eh Sí se utiliza de repente Para hacer el vidrio Pero en este caso Pues hubiera sido mejor dejarla Dejamos esto Dejamos esto Tenemos aquí Hierro Bien Estos Híjole Estos son Son la onda Estos los voy a poner aquí Porque más adelante Me van a ser Bastante Bastante Útiles Vamos a ponerlos De este lado De este lado Y de este lado Estas cosas que dice Que Stargate No sé qué Stargate No sé qué Y dinamita El TNT Lo ponemos de este lado Y ya Mi espada Esta Que es la espada Provisional de agua La voy a dejar En este punto Y mi pico De agua Está a punto de terminarse Igual no hubiera utilizado El de agua Para la arenisca Pero es que Pica muy rápido En serio Ese pico La hace rapidísimo Ahora ya que estoy aquí Alguien viene Alguien viene Ya te escuché Pollo No creas que no te estoy Escuchando Pelas y pelas Adiosito Adiosito por allá Y Agarramos las papas Papas, papas Papas, papas Y papas, papas Bien Igual no me da tantas papas Como las que yo quisiera Porque en serio Como más De lo que siembro Soy un dragón De primera Es que el utilizar la espada El utilizar la espada De agua Me consume mucha energía Y hace que me de Más hambre Pues obviamente Más rápido Pero también La ventaja Es que puedo recorrer El mapa De forma rapidísima Miren Desde donde llegamos Desde allá Hasta acá 459 metros Nos los aventamos Como en 20 segundos Así Rapidísimo Corriendo A velocidad mortal Ya tengo las papas sembradas Ahora hay que sembrar Las zanahorias Vamos por esto Aquí Agarro mis zanahorias Aquí están Vamos Pum 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 Y pum 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 Esto igual debería hacerlo Fuera de cámara Pero No tuve tiempo De hacerlo fuera de cámara Porque me quedé atascado En la cueva Y quería grabar Cuando regresara Por si Pasaba algo en el camino Ya saben que de repente Pasan cosas que me matan O algo así Y quería grabarlo Quería grabarlo Uy ahí viene otro Intruso ¿Qué haces aquí en mi casa? Vete Vete de aquí El árbol Arbolito Arbolito Fuera de mi propiedad Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pum Se cayó Y no me dio semillas No Uy también quería eso Ya me acordé Que más iba a ser Quería sembrar las semillas esas Estas que me dieron Aquí Estas las quiero sembrar Pero Ah ¿Dónde está mi Guadaña? O como se llame La cosa esa Con la que se siembra Aquí está Se llama Asada Asada Bueno El asadón Aquí en México Bueno Por lo menos en la parte donde yo vivo Le dicen asadón Asadón Así ¿Por qué? No sé No sé la verdad Pero así le dicen Vamos a ponerlos aquí ¿Por qué? No sé No sé Para que sirva de algo Igual y no Los tengo que poner junto al Híjole La regué Bueno Los tengo que poner junto al agua A fuerzas A fuerzas Vamos a ponerlos aquí De este lado Pues vale gorro Vale gorro Tengo tres Y ponemos Uno Dos Tres Listo No sé para qué sirvan Pero tengo el presentimiento De que pronto lo averiguaré Esto lo voy a Deshacer Y esto lo voy a deshacer Para que se llenen de pastito En su momento Vamos Y dejamos el asadón De este lado Porque ya aquí no me sirve Papa envenenada Quítate Nadie te quiere Papa envenenada Vete por allá Estas papas las voy a poner a hornear Porque también se ocupan Oh mira todo el limonete Que tengo ya Uh Y el carbón ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó con mi carbón? Creo que lo dejé de este lado De hecho Sí aquí está Aquí está Esto es carbón normal Ah caray Bueno Aquí ponemos esto Aquí ponemos esto Y ponemos esto Listo Tenemos el limonete Que según yo Me acuerdo Que me sirve para hacer herramientas Sí Me sirve para hacer herramientas Y voy a poner Primero Voy a hacerme una espada provisional ¿Para qué? Para que Cuando no necesite La de agua Pues utilizo esta Porque hay veces que tengo que matar enemigos muy débiles Y no es necesario llevarme tampoco esta Escucho un enemigo en mi propiedad Alguien está en mi propiedad Y no lo quiero Vamos a poner ¿Qué más? Um El hacha Aquí está Tengo hacha Tengo pico Tengo espada Me faltaría ¿Qué más? Igual hacerme otro pico No sé ¿Para qué? Pero igual me hago otro pico provisional Por si se ofrece Y por qué no De una vez me hago Ah ¿Qué no se hace así? ¿Qué? No se puede hacer hasta dónde Ah, la pala La pala La pala Sí, esto es importantísimo Escucho a alguien por ahí Bueno, vamos a estrenar la espada A ver qué diferencia tiene Esta aquí cuánto daño hace 10 y 14 Ah, bueno 400 usos Oh, tiene una cantidad Ah, pero con esta sí me cubro Uh, 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 uh A ver, cómo se cubre el mono Cuando, con la cámara esta ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, está bien Mensajes subliminales en Epsilon Bueno Vamos de este lado Y Vamos a dejar el limonite Que ya se Se acabó el uso Que le íbamos a dar Eh, llevo las zanahorias Igual las zanahorias Las voy a dejar también Porque ahorita no las ocupo Llevo las patatas horneadas Y Ya Eso es todo Eso es todo lo que hasta ahorita Voy a necesitar Me voy a poner este equipo Este pico, perdón Este pico Y el otro lo voy a guardar Para un futuro Oh, mira Ya está creciendo algo Algo está creciendo Vamos a matar Hora de matar Vamos Nos comemos una papa Nos comemos otra papa Y Por aquí no veo a nadie Ah, aquí está Cíclope Despejamos la zona Por aquí Y despejamos Escucho a alguien por acá Pero la verdad No lo veo Yo pienso que está arriba En mi azotea Esa azotea En serio que la tengo que La tengo que arreglar Porque de repente Me llueven monos de allí Me llueven monos extraños De la azotea de mi casa Y eso No, no está bonito No está bonito para nada Vamos a volver al desierto Para ver que nos encontramos Allá En el desierto A ver si me encuentro Otra pirámide Es que en serio Que tengo ganas De encontrar dungeons Porque me urge el diamante El diamante me urge Como no tienen una idea Igual si no encuentro Una dungeon Por lo menos podría encontrar Otra aldea Y en la aldea Encontrar Un cofre En el que mágicamente Podría haber diamante Oye, esta aldea está grande No recuerdo haber venido Hasta acá Igual y acá hay algo Que no he visto A ver, vamos a explorar Vamos a explorar Estas casas ya las había visto Aquí ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y qué me regalan? No hay nada aquí que me regalen Vámonos Vámonos Por acá Por acá De este lado No se ve nada interesante Ya solamente queda el mar De hecho Aquí ya solamente queda el mar Y de aquel lado En el desierto Tampoco hay nada Interesante Pero podría haber una aldea Saben que no he encontrado Aldeas en el desierto Ya encontré aldeas por acá Por estos rumbos Aquí he encontrado Aldeas en el agua He encontrado aldeas Aquí en la En la planicie esta Bueno, dice que planicie Pero No he encontrado Aldeas en el desierto Igual Si me meto No voy a batallar demasiado Para encontrar alguna Y con mi super velocidad No, hombre Con mi super velocidad No, hombre Bárbaro Corre, mono Corre, 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 corre Corre, corre Híjole, se me olvidó Traerme la mochila Se me olvidó Traerme ¿Por qué? ¿Para qué fregados hice la mochila? Si no me la iba a traer No sé, Ipsilor La verdad no sé No sé por qué no te la trajiste Sí, ya sé Vamos por acá Y allá hay algo grandote Híjole, es de esos que me Que me persiguen Sin motivo y sin razón Vamos Corre, 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 corre La carrera ¿Qué? ¿En serio no hay nada? Me encontré una pirámide Y no encuentro Oh, allá está Allá se alcanza a dibujar algo Uh A ver, a ver Eso no es una aldea Eso que está allá Perdóname Perdóname Pero no es una aldea ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿O sí será una aldea? Una aldea flotante Uh Una aldea flotante No sé para qué rayos sea Pero Pero se ve bueno Se ve bueno Igual y No Igual y es una dungeon Tengo ese ligero presentimiento De que eso de arriba Es una dungeon Y si es lo que pienso que es Podría haber cosas Muy, muy buenas Eso no es pirámide Pensé que sí era Pero no Vamos por acá Vamos Ajá Ahí hay otra aldea Ahí acabo de encontrar Otra aldea Y tienen Tienen un sembradío de uvas En serio Alguien si sabe cómo se siembran las uvas Díganme Ya se los pedí en otro capítulo Je Y hasta ahorita no he recibido de respuesta Bueno a lo mejor ustedes tampoco saben Pero Yo quiero saber cómo se Uy Ahí vienen Son demasiados pollos Son demasiados pollos Ah mira se se está suicidando Se está suicidando ese pollo Sí Suicídense pollos Suicídense Los pollos suicidas de éxila Vamos Uy Es la especie Por eso está en peligro de extinción esta raza de pollos Saben Los pollos azules Están en peligro de extinción Porque tienen esa maña de quererse De quererse suicidar en los cactus del desierto Vamos por acá Y estoy seguro de que de este lado va a haber una aldea Ah la caña Dale caña Necesitamos caña Porque hay un aldeano por allá que me cambia caña por esmeraldas Y necesito las esmeraldas para hacerme joyas que me aumenten el poder Vamos Vamos Nádale Nádale Lo bueno es que con esta espada no necesito preocuparme por respirar bajo el agua Me da respiración bajo el agua Ilimitado Uy se trabo Se me trabo de rep Uy que es eso Otra cosa flotante Uy A ver A ver A ver A ver Aquí están saliendo muchas cosas que no conocía Y están saliendo también monos bien poderosotes Uy Uy me persiguen Ja ja Que onda de repente se arriman y ya No hay quien los detenga estos monos A ver No hay aldea Por aquí Pero acabo de encontrar un bosque Estara la china en este bosque Igual y es el bosque de la china No se No tengo ni la mas minima idea Pero Acabo de encontrar una aldea Y si se me hace Muy noche Me voy a tener que refugiar allí Con mis amigos Aleados De De allí Eso que esta arriba en serio No se que sea Otra dungeon Se ve que esta buenisimo Tengo que hallar la forma De subir allí Mira Serpientes Me pegan Pues no se si me pegan Pero yo las mato Uy que es eso No se que sea Pero Ya Es mio Me pertenece Vamos por acá Por acá Híjole No encuentro aldea en el desierto Así que voy a tener que ir a la aldea De el agua Y Allá hay algo Allá hay algo Uh Díganme que es aldea Díganme que es aldea por favor Si Es una aldea Si Vamos 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 Corre corre Si alcanzo a llegar Si alcanzo a llegar Están apareciendo muchísimos mobs ahorita Y hay vacas Uh No me hubiera traído la pokebola Chihuahuas No hubiera traído la pokebola Porque en el lugar en el que yo estoy No hay absolutamente Uh Me encontré un cuadrito Tengo flores No no tengo Después lo vuelvo a buscar Ahorita Lo que me urge es llegar a la aldea Para encontrar refugio Refugio Ya si los matan los monitos Esos Eh Rojos Pues me vale cacahuata Voy por acá Allí está Allí está la taberna Y en la taberna es donde está la La cama Aquí me voy a dormir Para que si en algún momento Me llegan a matar Pues Aquí spawneo otra vez Igual no está tan lejos Como Como cualquiera pensaría Aquí Estoy Abrimos el cofre A ver que me pueden regalar Manzana 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 Pan pan Y pico Y pico Igual el pico No me es Muy útil Pero lo puedo Descraftear Si encuentro un diamante Puedo descraftearlo Y convertirlo En otra cosa Ah Este me cambia 12 de polvo de blaze Por una esmeralda Ah Y tu nieve De que la quieres Tres esmeraldas Por un peto No Ah no Es una armadura de caballo Armadura de hierro De caballo Pues yo no sé Pero Vecinos Regálenme esto por favor Esto no me sirve Esto si Esto si porque lo descrafteo Y me da hierro Para mi Encontrarme una aldea Saben es como Encontrar hierro De a montón Porque estos vecinos Tienen una cantidad De cosas que puedo Cambiar por hierro Que no No manches No no manches Vamos por aquí Y aquí que me encuentro Stargate No sé que No sé para que me sirva Pero uy Que es esto Uy Una rata asesina Una rata asesina No sabía que las ratas Te mataban Pero bueno Nos llevamos Lo que había aquí Ah Yo vi una caballería Por acá Aquí hay una caballería No me la quieran Esconder vecinos Porque yo ya la vi Y si ya la vi A ver Estos monos Que son Armando El bibliotecario El bibliotecario No pues que chido Que chido Yo pensé que era una damita Pero no No es una damita Vamos por acá Hola Hola vecino narizón Que tiene No Está bien feo Quítese Quítese que usted Está bien feo Aquí No hay nada interesante De que le cierro Y aquí Hay un caballo Este caballo Igual Y con unas cuantas Manzanas Se domestica Pero a mi Lo que me interesa Es lo que hay Abajo de aquí Bien No manchen Manzanas y calabazas Bueno igual las calabazas Si para hacer algunos golems Que estén protegiendo Mi tierra Pero la pokebola Me lo hubiera llevado Para Me lo hubiera traído Para este Aquí hay otra mona Alice la granjera Uy Ah no La herrera Ya tengo una granjera Pero sería buena idea Traer también a una granjera Fue agradable De tu parte Que vinieras Aquí uno Que se agarra Dando sus roles O que tiras antes Si ya se Ya se Vamos Y Aquí Necesito Mi hacha Hacha Quítate muchacha Que te voy a meter Un hachazo en la jeta Y te va a doler Te va a doler Yo te lo advierto Si te llegas a atravesar Y te meto un hachazo En la cabeza Te puede doler mucho Muchísimo que te duele Vamos Uy aquí hay uvas moradas Estas son comida Así que me las llevo Me las llevo Me las llevo Me las llevo Bien Bien Listo Ya con esas Ya con esas la hago Por si se me acaban las papas Ya con esas uvas Yo pienso que Que me alcanzo a defender bien Aquí es donde está el caballo Aquí que hay Esta es la La fragua Donde hacen cosas extrañas Ehm Ah caray Que onda con esta casa Esta sepultada No tiene puerta Esta A ver Quien vivirá aquí Que vive sepultado El pobre Ese pobre señor Esta sepultado A ver Vamos a salvarle la vida A ese señor Porque soy un buen samaritano Soy un buen samaritano Y yo le voy a salvar la vida Señor Le acabo de salvar la vida Agradezcame Agradezcame Igual Igual y no le salve la vida Lo condené a una muerte segura De cuando vengan los monitos Esos rojos Porque ya le hizo un agujero A su casa Pero Ni modo Ni modo Usted se lo busco señor Para que se encierra Quien lo manda Vamos de este lado Y La avestruz Será asesina Uy Me da carne Bien Más comida Esa cosa Me pregunto Si alcanzaré a subir Con bloques No Creo que no tengo Suficientes bloques Para subir hasta allá Pero igual La voy a marcar en el mapa La voy a marcar en el mapa Así Este No se Como se escribe Dungeon Dungeon Flotante Flotante Así Creo que así se escribe Dungeon No se Pero Aquí la ponemos Aquí la ponemos Y es hora De seguir explorando En el desierto Igual Y Vamos a visitar A los vecinos Que están allá Pues para que Pero como el camino Es largo Me voy a teletransportar En tres En dos En un Ay Que es eso Me iba a teletransportar Pero miren eso Que está allá Uh Magia Me iba a teletransportar A aquel lado Pero me acabo de encontrar Algo buenísimo De este lado Que es eso que aparece En el mapa Ah Es lo de arriba Lo que aparece en el mapa Es lo de arriba Que es esto Uy no Uy no Uy 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 no 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 Estos monos me quieren matar Me quieren asesinar Estos desgraciados Bueno 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 En vista De que Tal vez no pueda ir Así a pie Me voy a tener que ir Bueno A pie no Así nadando No si puedo Nada más voy a rodear Esa cosa Porque creo que Allá hay otra Mira allá hay otra Aquí hay una Y allá hay otra Son dungeons Abajo del agua Eternal isles No se que Ah No se que dice Pero Alguna Alguna Indicación Me apareció allí Que no entiendo Esa Que esta allí Se ve que es una dungeon Abajo de la aldea Uh Acabo de encontrar Cosas buenísimas Y creo que ya estoy listo Esto Me va a servir mucho Para el capitulo que viene Este va a ser nuestro objetivo En el capitulo siguiente Así que Eh Voy a llegar aquí Con los Con los aldeanos De esta aldea Y voy a saquear Todo lo que tengan Y voy a tratar De conseguir Una ender pearl No lo voy a grabar No lo voy a grabar Pero voy a tratar De conseguir Una perla Para hacer un portal Y teletransportarme Aquí Voy a hacer un portal Desde la casa Hasta aquí Y hasta Pues no se si hasta allá arriba Y hasta aquí No se Voy a hacer un portal Para aquí Definitivamente Porque hay una dungeon Aquí abajo Y ya después Veré Veré como le hago Pero en el capitulo Que sigue Yo pienso que ese va a ser Nuestro objetivo Vamos a tener que venir A este punto Oh mira Otra taberna Hola señor Que hace Por una esmeralda Me da dos pociones Regeneradoras Bueno Aquí son careros Son careros En esta aldea Vamos Y quitamos esto Hay una damita Allá flotando En el agua Bueno Tapamos el hoyo Nos llevamos esto Que es hierro gratis Subimos aquí arriba Y hay dos camas Por favor Por favor señores Yo se que tienen mejores cosas Que eso Como se les ocurre Poner camas en un cofre A ver A quien se le ocurre Vamos de este lado Y Me voy a aventar Un brinco mortal Uh Bien todos Si llegue Uy Y me caí Si llegue Y me caí Bueno Vamos aquí Vamos aquí Es que Mira todo esto Es piedra rúnica O no se como se llame Pero se ve que es una dungeon A ver Me voy a sumergir A ver que encuentro Se ve que hay como un hoyo allí Necesito visión nocturna Porque no veo ni más A ver Me sumerjo Me sumerjo Y epsilon Se sumergía Se sumergía Y se sumergía Que es eso Uy No tengo idea De que sea eso Pero se ve que es Bueno eh Es un mineral Que jamás en la vida Había visto Ah Igual Podría agarrarlo Ahorita A ver Vamos a ver Quien vive por aquí No se ve nadie No se ve Ah Y es un pastel Yo pensé que Yo pensé que era un mineral Mágico Algo así Ancestral Pero no Resulta que es un pastel Bueno Así pasa a veces Híjole Igual Y si me pongo a explorar Por aquí Podría encontrar algo bueno Eh Ya entré a la dungeon Así de fácil Yo dije que para el video Que sigue Pero ya entré Y ya estando aquí adentro Pues por qué no darle Una pequeñísima exploradita Así chiquitita Una exploradita Muy chiquitita Vamos 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 Por acá nadando Híjole Igual el mono se tarda mucho nadando Pero Tengo respiración ilimitada Gracias Gracias a mi espada Vamos Por acá Por acá Igual me pueden salir Enemigos Bastante feos ¿Qué es eso? Esqueletos Escucho Escucho sonidos Ahí viene un esqueleto Pelas Pelas Voy a quitar este Y listo Y listo Y listo ¿Quién más? ¿Quién más quiere sus pataditas? Ustedes Oh Acabo de encontrar El tesoro mayor El tesoro mayor ¿Qué? Ya me perdí El tesoro mayor Aquí está Veo un esqueleto a mi derecha Un esqueleto a las tres en punto Me llevo esto Igual aquí no hay nada muy bueno Esto no es muy bueno que digamos Igual me llevo uno de estos Porque creo que no tengo disco Ah No me interesa Voy a dejar el pan Voy a dejar el pollo Voy a dejar las flechas Voy a dejar estos huevos Voy a llevarme esto Y esto no sé que sea Polvo de piedra brillante A ver me los voy a llevar A ver que son Porque la verdad no tengo Ni la más mínima idea Aquí hay un Híjole Voltea Voltea A tu derecha Voltea a tu izquierda Derecha Es que allá se ve algo corriendo Miren Allá se ve algo corriendo Como loco Y se ve que es un maldito De esos que te pegan sin piedad Y te matan Y te matan Vamos a llevarnos esto Esto La cubeta Híjole Sería buena idea Llevarme la cubeta ¿Qué dejo? Voy a dejar esto Y me voy a llevar estos dos Y voy a dejar las manzanas Y me voy a llevar este No Voy a dejar esto Y me voy a llevar las manzanas Así Híjole Pero de todos modos Tengo que dejar varias cosas Híjole Ahí viene esta cosa Ahí viene esta cosa Híjole Ah Igual no baja demasiada sangre Ah Yo pensé que bajaba más sangre que eso Es por aquí Por acá Igual me pregunto Si tendrán un spawner Estos monos Voy por acá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Uh Ah Están muy fáciles de matar Yo le tenía miedo Pero no Está muy fácil de matar esa cosa Híjole Igual no me acerco demasiado a las arañas Porque ahorita van a empezar a spawner Me llevo Estos Estos No sé por qué te ponen tantos Igual te los ponen con esa idea ¿Sabes? Te ponen tantos calderos de estos Con la idea de que te los lleves Para que extraigas el Para que extraigas el hierro de ellos Voy a dejar Las uvas Me voy a llevar este Porque de todos modos ya llevo uno Libros también ya llevo Así que me llevo estos dos Y me voy a llevar La mesa de encantamientos Esto Es la clave Es lo que yo quería Es la clave del éxito Ahora Me voy a llevar estas Verrugas del nether Me voy a llevar obviamente También la arena La arena 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 de almas Arena de almas Fíjate Sin siquiera No hubo necesidad De ir al nether No hubo necesidad De ir al nether Con esto Ya la hice Me llevo esto Voy a tirar algo Graba Bien Ya con eso Ya con eso Creo que es suficiente Por el día de hoy Ya después Voy a regresar Otra vez A seguir Explorando la dungeon Se escuchó algo Que explotó por allí Y eso me da miedo Las cosas Las cosas que explotan Me dan bastante miedo Así que Vámonos Hasta aquí Vamos a terminar La exploración De esta cueva Y ya en otro capítulo En el siguiente video Muy probablemente Voy a tratar de conseguir La perla De ender Para hacer el portal Hacia esta aldea Y a partir de la aldea Pues venir a la A la dungeon Que aparte encontré Otra cosa De donde salieron Los peces esos raros Que me estuvieron persiguiendo Que también tengo Mucha curiosidad De ver Que hay allí En ese lugar Híjole Aquí están flotando Las cosas Vamos 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 Y nos metemos Aquí a esta taberna Nos metemos a la taberna Y me voy a dormir Aquí Esta va a ser Ahorita estoy como Nomada Por todos lados Estoy como un vil nomada Dando vueltas Por todos lados Pero Nada Lo bueno es que hay hoteles En las aldeas Lo bueno es que en las aldeas Encuentro hoteles En los que puedo descansar Así que Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y miles de gracias A todos aquellos que apoyan La serie de Epsilon En Minecraft Yo me despido Y nos vemos la próxima Sé que ya me he despedido Pero antes de terminar Con el video Quiero aprovechar Para agradecer enormemente A todos aquellos Que se toman la molestia De dejar su like Y de dejar su comentario En cada uno de los videos No solamente aquí en Epsilon Sino también En Dragon Ball Xenoverse En Lego En la vieja escuela Y en cada uno de los videos Que subimos en serio Si no ven los demás gameplays O las demás series Yo les recomiendo Que las vean Porque están buenísimas Y ahora sí Me despido Y nos vemos la próxima Oh, oh No tengo pantalones Me acabo de dar cuenta Que estoy encuerado Uy Qué vergüenza ¡Chao!